Tengo una pregunta, ¿recordáis el caso también enormemente mediático de Luis Lorenzo y de Arancha Palomino? Sí, claro. ¿Verdad que sí? Pues tenemos novedades en este caso. Este caso involucra al actor Luis Lorenzo, por eso es enormemente mediático, y a su mujer, Arancha Palomino. Y es con el presunto asesinato de la tía de este, una mujer ya mayor, Isabel se llamaba, y todo sucedía en el año 2021. El caso es que esta situación, este suceso podría estar más cerca de cerrarse después de más de un año intentando demostrar su inocencia ante la justicia. El informe forense definitivo, motivo por el cual traemos este caso a la huella del crimen, ha dado a conocer el pasado mes de junio que no existen datos objetivos de que la pareja intoxicara con cadmium manganeso a la tía de Arancha. De este modo, la sombra de la culpabilidad se aleja del actor y de su mujer que se han defendido contra viento y marea durante muchísimo tiempo y la verdad es que los medios de comunicación se han tirado sobre ellos de una manera brutal. Ahora sí que lo os he emplazado, ¿verdad? Este es un giro de 180 grados en lo que hasta ahora estaba siendo la investigación. Una investigación, como bien apuntabas, muy larga. Y si efectivamente esta es la prueba determinante para que se acuerde el archivo y sobreseimiento del procedimiento, pues me alegraré como puede ser de otra manera. Bueno, por si alguien todavía tiene duda, aunque repito, el hecho además que una de las personas encausadas fuera un personaje popular, pues concitó desde luego el interés de muchísimas personas durante muchísimo tiempo, pero si hay alguien que todavía a pesar de mis palabras no ha conseguido centrar este caso, que ocupó también numerosas portadas, vamos ahora a situar el caso en apenas un minuto. El sumario de la investigación contra el actor Luis Lorenzo y su mujer Arantxa Palomino revela que el mismo falleció la tía de la mujer del actor y el día posterior se produjo una gran salida de capital de la cuenta de la fallecida a favor de la sobrina, ascendiendo la cantidad a 11.700 euros. Así constan las diligencias en las que se pormenorizan los movimientos bancarios de la cuenta de la anciana a favor de su familiar entre el 30 de marzo al 29 de junio. La jueza Elena Sanz, al frente del juzgado de instrucción número 9 de Arcanda del Rey, investiga al actor y a su mujer por el presunto homicidio de la anciana presuntamente envenenada con cadmio y manganeso, según se desprende de la autopsia que apunta como causa de la muerte una intoxicación aguada por metales pesados. Según el listado de movimientos bancarios, tal y como recoge el sumario, en total hubo un movimiento de más de 22.000 euros de una cuenta en la que habían 60.000. Además, agentes de la Guardia Civil que practicaron el pasado 25 de mayo la entrada y registro de la vivienda del matrimonio localizaron un total de 127.025 euros en billetes ocultos en el canapé de la cama del dormitorio principal. El móvil desde un principio siempre fue el mismo. Se hablaba de una determinada cantidad de dinero y se suponía efectivamente que le habían ido envenenando para quedarse no solamente con el dinero, sino también con las propiedades. Ha habido el caso, puede dar un nuevo giro. Decía el director del caso.net que no le parecía tanto dinero para un caso así. No, no, no. Generalmente cuando se mata, se mata por más dinero. Bueno, la verdad es que esto irá en la historia de cada uno. Desde una perspectiva jurídica, el hecho de que durante tantos meses estas dos personas hayan estado en la primera plana de todos los periódicos supongo que esto, no sé qué coste legal tiene. Bueno, el coste es incuantificable. Es decir, un docente es una cabronada, vamos. Eso es la muerte civil, ¿no? Muchas personas se lo refieren porque la sociedad en la que estamos hoy en día dirán algo habrán hecho, algo estarán ahí, no se ha podido demostrar, aunque se haya archivado. Y sobreseídos, un daño para el honor y la dignidad que es muy difícil reparar. Y en realidad, ellos, lo decía, por activa y por pasiva, con contraviento y marea, ellos se declaraban inocentes. Somos inocentes, no voy a decir nada más. Todo lo que se está publicando es falsos. Sí voy a decir. Tenemos la conciencia absolutamente tranquila. Pues descuidaíos, estáis muy bien de vuestra tía. ¿No? Absolutamente. Además había una persona contratada 24 horas para cuidarla. Respeto profundamente vuestro trabajo. Pero en este momento no voy a hacer absolutamente ninguna declaración. Más allá de decir que tanto mi mujer como yo somos completamente inocentes. Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la justicia. Y pido respeto a todos los medios por un derecho constitucional, que es la presunción de inocencia. Estoy absolutamente convencido de que esto va a quedar aclarado. Lo único deseo es que sea lo antes posible. No voy a hablar absolutamente nada más. Os agradezco que hayáis estado aquí. Pero sin embargo había como una confesión en el que se hablaba de, decía Luis Lorenzo, ya se ha muerto la tía, ya podemos comprar la casa. ¿Tenemos preparado este vídeo? Libertad provisional y medidas cautelares para evitar fuga. El actor se ha negado a declarar y su mujer ha negado a haber envenenado a su tía. Hace un año los dos acusados se llevaron a María Isabel de esta casa de grado en Asturias. La casa se quedó con la calefacción puesta. Nadie sabía que se marchaba a Madrid. Sus hermanos y sobrinos intentaron hablar con ella, pero ya nunca lo lograron. Recurrieron a la policía, la Guardia Civil, los servicios sociales. No era normal la incomunicación. En Madrid, en este piso de Rivas, la mujer languidecía. Se marchó con 85 kilos. Cuatro meses después, muerta. Pesaba 50. La herencia la estuvo envenenando para cobrar la herencia. Poca vergüenza. La familia desesperada había puesto una denuncia por secuestro, pero no dio tiempo. El día que tenían que declarar, les llegó la esquela. Sin autopsia, pretendían enterrarla, pero al haber una denuncia de secuestro, lograron la autopsia. Murió asesinada con cadmio en manganeso. La Guardia Civil ha descubierto que en Madrid el actor y su mujer dispusieron de enormes cantidades de dinero sin justificar y que poco antes de la muerte, cambió el testamento en favor de ellos.